Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Te deseo Me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Te deseo Me desea Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Lo observo todos los días y el mes Nadie me había gustado tanto como tú A mi solo me gustas tú Baby solo tú Baby solo tú Mami solo tú A ti que pierda la cabeza Pero cada vez que tú me besas Y cada vez que tú me besas Así no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú se la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú se la sabes Yo quiero amanecer contigo Baila contigo, va a estar contigo Hacerle con una esquina contigo Y sin testigo, darte castigo Yo quiero amanecer contigo Baila contigo, va a estar contigo Hacerle con una esquina contigo Y sin testigo, darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea